El que tenga trencitas Ha quedado sola Muy bien El que tenga trencitas Con prima a bailar Le aplaudan por las manos Y también con usted Le aplaudan por las manos Y también con usted A ver ahora Los que vieron a bailar La pasan a reñitos Que se paren también Los que vieron a bailar A bailar, a bailar A bailar, a bailar Le aplaudan por las manos Y también con usted Muy bien ¿Se acasaron? ¡No! ¡Sí! ¡Sí!